7 up? Si, 7 up. 7 up. Y unas papitas supreme. Y me vas a dar también unas papas supreme. Que solo tenga queso y sour. Que solo tenga queso y sour. Que solo tenga queso y sour. También me vas a dar... Dile que tu quieres. Que tu quieres. Eh, dos presas que sea pechuga y... Que solo queso y sour solamente. Si, solo queso y sour. No carne. No carne, no carne. Solo queso y sour. Ok, también me vas a dar... Un combo de dos presas con papas. Que sea pechuga y cadera. Que sea pechuga y cadera. Que todo sea papas. Que no los hay. Y sean fritas. Y sean fritas. El pollo se me da de tres minutos. Está bien. Está bien. Pechuga y cadera. Sí. Complementos. A ver si. Fritas. Pepsi, 7-0, fruit point. Pepsi. El refresco sería Pepsi. Para mí Sprite. Ok, ¿hay algo más? ¿Tú quieres Sprite? Sí. Perdóname, el refresco va a ser Sprite. 7-0. Ok, 7-0. Entonces, voy a querer también un Oreo Pie. Ok, ¿hay algo más? Ya, no sé para una o dos. Yo no tengo refresco. Refrasco si me trago barra. Hay Coca-Cola ahí. Ah, se río todo. Ok. Tienes 20,101. Gracias. Ah, se le cayó. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Te voy a beber la pechuga. Aquí está todo? Y la cadera. Sí, pero te debo la pechuga y cadera nada más. Ok. 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 ¿Puedes? No, ok. Me espera a ir en el parque. ¿A dónde la voy a esperar? En el parque. No, tienes que decérmelo así. No, puede así. Ok, gracias. Lo sé. Esto lo sé.